Lo importante no es sostentar como país el título de tener el centro cultural más grande del mundo. Lo importante es que lo planteado sí se lleve a cabo y que al hacerlo se haga bien. Mi nombre es Natalia y estoy una vez más aquí con ustedes para hablar de cultura. Como ya muchos habremos escuchado el pasado 2 de abril de este mismo año en una de las habituales conferencias matutinas de López Obrador, el artista contemporáneo Gabriel Orozco tomó el micrófono para hablar del proyecto que él mismo dirigirá. Se trata del Centro Cultural Chapultepec, una revitalización del Parque de Chapultepec que supondrá la integración de 800 hectáreas para conformar una cuarta sección. Un espacio artístico, cultural y ambiental. Bien se podría aislar esta idea que se está planeando con el término de heterotopía, acuñado por el filósofo francés Michel Foucault en los años 60. Tanto esta noción filosófica como el espacio del que nos hablaron nos hablan de un sitio delimitado por la misma sociedad, un contraspacio, un espacio otro, que promete hasta cierto punto una especie de utopía social, la obsesión del hombre moderno con la delimitación de los espacios. Citando a Foucault, esta es una acumulación perpetua y definida del tiempo, una especie de archivo espacial, claro. En este inmenso centro público coexistirán distintas narrativas que son parte fundamental de la nueva ideología de nación, desde ambientales hasta ecológicas, civiles, nacionales y, claro, culturales. Un punto de encuentro abierto e híbrido. Así, la heterotopía que se planea para nuestra ciudad será un lugar en donde existen espacios incompatibles, pero que favorecen a las narrativas sociales de un colectivo. Bueno, habrá un jardín botánico, una casa presidencial en donde se exponga la cultura política mexicana, una variedad de museos de muchas tipologías, un zoológico, un panteón. Así, la Ciudad de México se coronará como el sitio con la heterotopía más grande del mundo. Pero a fin de cuentas, ¿qué les podemos decir? Así como ha pasado con muchos de los proyectos anteriores del actual gobierno, no se ha especificado mucho sobre este. No sabemos cuál será el presupuesto que se destinará a este enorme centro cultural. Tampoco cuándo es que bajarán los fondos para que este se realice. No se especificó cuál será el norte cultural que guiará el proyecto. Así, en lo personal, y teniendo esto aún en las nubes, me parece mucho más una utopía que una heterotopía realizable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!